Están todos en casita, yo aquí ya preparándome para cocinar el día de hoy. Hoy tenemos deliciosas recetas, comenzamos una semana más de este año que se nos está yendo volando, pero hay todavía muchos días para hacer muchas cosas que queremos. Así que no se preocupen, si no lograron algo hoy, lo único que no hay que dejarse vencer por la vida. Si nos raspamos las rodillas de una caída, nos la limpiamos y seguimos porque de todo lo malo se aprende. Y le damos la buenos días y la bienvenida a nuestra querida Amaya. Como dicen, hay más tiempo que vida. Claro que sí. Qué bonito tu mensaje. Amigos, bienvenidos en este día lunes, iniciamos semana. Abril se nos está yendo rapidísimo. Y bueno, nosotros como siempre muy contentos de llevarles muchas recetas. Hoy vamos a preparar la receta de chancletas salvadoreñas, versión secretos de cocina. Qué cosa más rica de verdad. Saludos a nuestros hermanos salvadoreños, que bien comen también en nuestro hermano país, vecino. Bueno, y contarles que muy pronto en Huastatoya. Huastatoya, así que estamos felices porque ya vamos, ya tenemos a los ganadores de esa promoción. Así que felicidades a todos los que participaron. Animarlos para que continúen participando para ganar ahora Producto Naturas. Todavía tenemos unos días más para Producto Naturas. ¿Qué hay que hacer? Mandar su receta con Naturas a gana con secretos de cocina arroba gmail punto com. Se los estaremos recordando a lo largo del programa. Así que empecemos a cocinar, Mario. Vámonos con tu receta. Claro que sí. Vamos con la receta y vamos a estar muy felices de estar ahí en este pueblo tan pintoresco que es Huastatoya El Progreso. Que tiene unos lugares muy bonitos. Nos veremos pronto por ahí. Muy pronto. Pero ahora vamos a ver los ingredientes. Vamos para ver. Vamos a utilizar para esta burra pica muy fácil, una receta súper súper fácil, pero súper versátil, pero con muy buen sabor. Utilizaremos dos cucharaditas de salsa lisano, una cucharadita de margarina mirasol, dos tazas de arroz del día anterior, una taza de frijoles colorados del almuerzo, una cebolla pequeña picada, pizca sal y pimienta. Vamos a hacer uno así de voladita. Vamos a comenzar muy fácil. Ya tengo por acá una sartén tipo wok. Vamos a poner por acá un poco de margarina. Esto se calienta rapidísimo. Es un metal bastante delgado que nos ayuda siempre a que estas cocciones vayan muy fácil y frescas. Vamos a picar acá la cebolla de voladita. Ok. Cebolla picada. La agregamos para que empiece a ponerse así transparentona, para que vea su sabor, su olor. Listo. Vamos a ir salteando esto. Dejemos que dé, suelta, que se vaya cristalizando. Cuando esté un poco más transparente, agregamos un poco de frijoles. Dejemos un cucharoncito por acá, aquí tengo uno, uno más chiquito. Voy a agregar acá un poco de frijoles. Los frijoles que se sobran en la casita, uno se encuentra en la casa que ya hay muchas cosas guardadas en la refrigeradora. Pues vamos a reutilizarlos. Estos frijoles, frijolitos charros que me sobraron por ahí. Vamos agregándolos. Les agrego poco jugo, un poco del caldito. Lo quiero un poquito que se vayan secando. una cucharita por acá tengo una plástica para no dañar mis sartencitos, siempre hay que cuidar los utensilios de cocina sirven un montón en casitas, hay que cuidémonos así como nos cuidémonos de vez en cuando que no nos pase nada, pues las cosas en cocina a mí me gusta tener siempre mis sartenes mis cuchillos bien afilados limpios, las tablas también limpias al momento de lavarlos también ese cuidado, ¿verdad Mario? siempre los cuchillos solo se suelen lavar con un poco de agua tibia, limpiarlos bien para que no se oxiden ni tengan manchas y queden bonitos agrego ahora arroz agregámoslo todo, me va a quedar muy bien todo me ha roto por acá y claro que sí ¿cómo nos daba más sabor a esto? pues muy fácil, vamos a agregar salsa lisano salud aquí nos sonido como que es gatito no quería no quería, no quería pero no se pudo agregamos una buena cantidad de salsa lisano porque esta va a ser como dicen los chicos salsa lisano va con todo por eso le mandamos un saludo a la gente de Costa Rica que hay por acá por Guatemala gente muy linda muy amena también un saludo al embajador de Costa Rica que yo sé que mira el programa bastante seguido y le gusta mucho aprender recetas guatemaltecas por este medio yo le voy a mandar un besito a mi amiga costarricense Carla Carlita Banegas ella la carajilla es muy linda la niña así que le mando un besito a mi amiga que de veras como en rico también en Costa Rica pura vida va pura vida todos pura vida muy bien esto está listo lo dejamos cocinar por acá a fuego medio vamos a una pausa y volvemos volvemos amigos preparando un rico plato de origen costarricense y por supuesto utilizando lisano que es nuestra salsa de condimentos y vegetales de origen pico muy rica como dicen allá esta salsita mae mae está en todo mae está muy rico mae claro que está súper riquísima esa salsa que va con todo hoy hicimos una burratica o sea que se caliente muy bien para poder acompañar en un desayuno para estar ahí picandito como decimos los guatemaltecos nos va muy bien con salsa lisano yo tengo una hermana ya sabías si me contaste yo tengo por allá también familia lindo tengo a mi tía ah por cierto le mando un saludo a mi tía y a sus hijos que están allá y a Fernando su esposo que de vez en cuando le dan tiempo de meterse al internet y buscarnos por ahí en Costa Rica entonces eso está listo que nos queda vamos a ir repasando que este arroz literalmente ya se coció en una sartén derretimos la margarina y agregamos la cebolla cuando esté cristalizada agregamos el arroz el frijol y salsa lisano comprobamos sazón y si sea necesario agregamos sal y pimienta dejamos a fuego en medio durante tres minutos y servimos para la cena o sea espectacular con unos huevos estrellados esto aguacatillos que rico tortilla caliente un jalapeñito y miren listo quedó espectacular muy bueno muy bueno vamos a ver con tu restauración